Hoy estamos iniciando la apertura de las maletas que están regresando de todo el país. Esa apertura de maletas nos va a ayudar a completar todas las actas que no tenemos. Ayer dimos a conocer con las actas que teníamos. No podemos dar más resultados hasta que tengamos las actas que vienen en las maletas. Tenemos un plazo nosotros de que a más tardar tendríamos todas las actas subidas el jueves al mediodía. En presencia de los observadores de los partidos y en presencia de los observadores del Comisionado de Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Administración Pública. También nos acompañan los que son observadores de la Unión Europea y de la OEA que están aquí para que miremos que el poder está transparente. Aquí no hay manera de engañar a nadie porque todas las actas que recibimos las tiene cada partido en su servidor. Las tiene la Unión Europea, las tiene los canales de televisión que se pegaron, tienen todas las imágenes. Entonces nosotros no podemos variar eso. Entonces esas actas ya están ahí. Hasta que no contemos el último acta no podremos dar resultados definitivos. El tribunal no da tendencias. Una institución seria no da tendencias porque no somos ni encuestadores ni pronosticadores. Nosotros damos resultados y los resultados que vamos a dar van a ser basados en las actas que tengamos disponibles. Si no han venido las actas no podemos dar resultados. Los partidos políticos pusieron sus sistemas con WhatsApp, sus sistemas con otros sistemas. Ellos tienen tal vez más actas que nosotros. Una de las resultados presenciales 15 días, 17 días, 7. ¿Por qué? La ley nos, primero, nos prohíbe hacerlo. Segundo, estamos en el periodo de impugnaciones a las votaciones. Y mientras esas impugnaciones o el periodo no finalice, el tribunal no puede dar nada como un hecho. Si no tengo un equipo que me transmita de una aldea en Ocotepeque, es imposible que el tribunal dé resultados. Entonces no podemos ser irresponsables y dar información que no tenemos. Gracias.